¿Cuánto van a cobrar? Bueno, depende de cada uno, ¿no? Cada uno de la situación. Lo que hablabas vos respecto a construcción y comercio, son dos gremios que acordaron por seis meses. Claro. Entonces no se abrieron las paritarias, estaba previsto. El problema está que hoy la mayoría de los gremios que cerraron anualmente, con una inflación hoy, siendo generoso, interanual del 42 a 43%, ya han perdido más de 10 puntos. ¿No? Es decir, eso implica una transferencia importante. ¿Vos tenés ganas de hacer paro, Julio? ¿Vos sentís que es tiempo de paro o no? El paro lo hacen todos los trabajadores. ¿No ustedes digan que vos sentís que es tiempo de paro? Yo quiero esperar lo que diga el gobierno mañana. Es decir, acá el paro es, si no hay respuestas... Pero mañana aquí está esperando un número. ¿Cómo le van a dar una suma fija a los que están en negro? Esto es ridículo, digamos, estaríamos aceptando la negritud. Lo que pasa es que está muy aceptando la negritud. Sí, pero ¿cómo vas a aceptar la negridad? No, lo dan a través de los planes sociales. Lo dan a través de los planes sociales, a través de lo que es asignación universal por hijo. Claro, bueno, no importa, pero hay una... ¿Asignación universal por hijo estás en negro o estás desocupado? Entonces, el gobierno no se fija si estás en negro o desocupado. La mayoría de los que están en negro, una buena cuota. Los que están en negro perdieron el trabajo, ¿no? Bueno, eso también... Los que más expuestos están. Y nadie lo mide. Porque salieron los despidos de septiembre, según la consultora Tendencias, enero-septiembre da algo más de 171.000 puestos de trabajo perdidos. Lo que pasa es que en línea general, esos son los puestos de trabajo que se perdieron en blanco. Sí, en general se entiende... El trabajo que se perdió en negro no se mide. Tres, por cada puesto de trabajo en blanco, son entre dos y tres no registrados, ¿no? En tres negros. Así que es una cifra, una cifra tremendamente importante. ¿Tenés ganas de ir al paro? ¿Cómo sentís vos hoy? Yo siento el clima que está feo, ¿no? En nuestro sector nosotros todavía no terminamos de cerrar la palitaria. Nosotros también hicimos el primer semestre. Yo entiendo, hay muchos dirigentes y muchos gremios, los que ya no les quieren regalar la palitaria y han perdido 10 puntos. ¿Por qué 10 puntos los trabajadores y no otros sectores mucho más acomodados en la sociedad? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Porque es una mala gestión. No se les puede pedir sacrificio a los que menos tienen y no plantear. Hay que ver también cuál es la lectura de ganancias, ¿no? Se viene prorrogando, no conocemos el texto. Esto también va a dar un indicativo porque si no hay respuesta, vuelvo a repetir, la promesa del gobierno fue que los trabajadores no iban a pagar ganancias, no iban a pagar impuestos al trabajo. Parece que se complicó todo últimamente, ¿no? Obviamente, pero no es por culpa de los trabajadores. Acá no ha habido prudencia, ha habido un montón de cosas. Entonces, yo quiero esperar la información oficial del gobierno mañana y analizaremos... ¿Qué se sabe, Lucio, del número que estás diciendo? ¿El que tenés vos? ¿800 más? Sí, lo último que es... El último número que circuló fue 750 pesos. El último número que circuló... Si uno piensa que el año pasado fueron 500 pesos, más el nivel de inflación que hubo, bueno, ¿te parece 750 pesos? No creo que es... Es una cifra que es... Nada. No te digo razonable, esperable. ¿Cuál, 750 pesos? Y podría ser. No, 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 no es nada. Porque es un esfuerzo fiscal bajo del Estado y es un peso más... Además, ¿para cuánta gente sería eso? En principio se está pensando en jubilados, pensionados y la gente cobra planes sociales. En principio es eso. Lo que pasa es que también, Mauro... ¿Se habló de los 300 más? Pero vos decís una suma fija. Acá hay dos cosas, Mauro. Es una suma fija. Es una engaña pichanga. Claro, es por una vez. Porque el que perdió frente a la inflación, la suma fija no lo recupera.